Gracias Buen día Muchas gracias Hay una herencia de la madre si puede ser también ¿También? Ya como es relacionado con la mujer Ya que estamos en navidad para llegar a la madre Pues si, va es un tema que va también porque no solo el matrato es de una mujer un hombre que está casado hacia una mujer sino también los propios hijos somos un poco egoístas hay que decirlo y bueno, se ha cancelado esa frase pero para ti Miguel, si tú la quieres escuchar ¿Para las madres? Si, para las madres Para cancelar todas las madres, nos están pidiendo ahora mismo Música Esa tesora le dio la vida Si tú se la pagas con dolor Pasan años de maras y días Y ya te hace hecho mayor Y ella lucha por ti Las amadas son poder La buena día a día Para darte de comer Si tú te pides Si tú te pides más De lo que te puede dar Me dices Necesito dinero ¡Dámelo mamá! Ella te dice que no Tú no quieras comprar Me reprochas y benditas No seas mentirosa mamá La viejita bonita Se dice que no Ella no está así Que he dado mi vida por ti Pobre viejita No sabe qué hacer Luchando ya sola para poder comer Ese hijo armado solo pensaba en él De hidro y egoísta igual Pobre viejita No sabe qué hacer Luchando ya sola para poder comer Ese hijo armado solo pensaba en él De hidro y egoísta igual Su madre le vio nacer Y crecer y le iba a querer Su madre le vio nacer Y crecer y le iba a querer Con varios años de lucha La viejita se vuelve anciana Y el duro trabajo que hizo Tiene una enfermedad Acudió a los hospitales Y no la pueden ayudar Y autores especialistas Decían no hay marcha atrás Y un hijo impresionado Sabe lo de su mamá Y en ese momento se dio cuenta De todo su mal En el tiempo La viejita fallece Y el hijo lloraba de pena Por persona que le vio nacer Él nunca preció Lo que hacía por él Lo último que quería Era verla Era verla fallecer Pobre viejita no sabe qué hacer Luchando ya sola para poder comer Ese hijo armado solo pensaba en él Reído y egoísta va igual Su madre le vio nacer Y crecer y le iba a querer Su madre le vio nacer Su madre le vio nacer Y crecer y le iba a querer Su madre le vio nacer 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 Y crecer y le iba a querer